Hoy estuvimos haciendo nuestra primera colecta solidaria en favor de aquellas mujeres que están atravesando un embarazo y por ahí no tienen los recursos como para brindarle a su hijito por nacer y ese es el fin de esta colecta, poder juntar leche, pañales, ropita para recién nacido y bueno, hemos visto una muy buena respuesta del pueblo apostoleño. Seguramente con el correr del tiempo y que esto se siga replicando la gente lo va a entender mucho mejor y también va a acompañar un poco más. Seguramente, estamos creo en esa etapa de concientización y de revalorizar la vida, el valor de la vida en línea por nacer y bueno, creo que todo esto ayuda justamente a que podamos seguir generando conciencia de cuán importante es, ¿no? Así que bueno, creemos que sí, que va a ir desarrollándose favorablemente en un buen fin. Cuando la gente trae la colecta, lo que pueda aportar les explica también la finalidad de la misma y demás. Exactamente, cuando la gente, bueno, pasa, se acerca, le comentamos lo que te decía recién, cuál es el fin. Muchos quedan asombrados y bueno, creo que es una causa noble y buena. Muchos ya responden automáticamente, por ahí van y buscan y bueno, otros le estamos transmitiendo que la idea es poder hacer una vez por mes, que cuando vean la carpa aquí de Colecta, esa va a ser la finalidad para ayudar a estas situaciones, ¿no? ¿La gente se interioriza, pasa, se acerca, pregunta? Sí, estamos, como bien decía, bueno, creando también una concientización. Entendemos que después del 8 de agosto, que fue todo lo del tema de la no despenalización del aborto, empezó una gran tarea, una gran labor, ¿no es cierto?, que es la contención y la asistencia a toda la situación vulnerable de cualquier adolescente, mujer o alguna chica, mamá soltera o algo que esté pasando por una situación y creemos que desde la plataforma ProVida tenemos que ofrecer no solamente los recursos, como bien mostrás ahí en la colecta, sino también a una asistencia espiritual, anímica, emocional, psicológica, para eso se ha conformado una plataforma de unidad ProVida aquí en la Ciudad de Apóstoles con distintas organizaciones e instituciones que puedan brindar apoyo y mostrarles que también hay una opción porque realmente, como siempre manifestamos, el lema salvemos las dos vidas y no queremos ni aborto legal ni aborto clandestino, entonces creemos que tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea por delante y parte de eso es brindar esta asistencia. ¿Esa concientización también, digamos, merece hacer conocer estas actividades, a mostrarse un poco más, a acercarse a los barrios, instituciones y demás? Sí, justamente agradecemos a los medios que están dando esta difusión para que la gente pueda saber, para que todos puedan saber, la sociedad pueda saber de que hay opciones, de que hay alternativas, Es la tarea más difícil también, digo, de ir haciendo conocer. Sí, sí. Trabajo lento. Hay mucha gente que, por ejemplo, hemos hecho unos stickers que estamos entregándole a la gente para que pueda conocer de qué se trata, para que pueda saber que no todo terminó, como te decía bien, bueno, el 8 de agosto, que no creemos ni que ganó ni perdió nadie, sino que fue un paso más y generar también conciencia, docencia, prevención, asistencia, crear una concientización dentro de la sociedad, como vos decías, muchos que por ahí no saben, no conocen, bueno, la función de esto es realizar, como bien decíamos, una vez por mes, trabajarlo con instituciones, con escuelas, los barrios, las organizaciones, o sea, de fomento, bueno, los distintos lugares donde se pueda saber de que hay una puerta abierta y que hay opciones para acompañar a la mamá y a la criatura por nacer.